Hay un calambre en el género porque Don Momala ha posteado en su Twitter ¿Para qué tú quieres mi contato? Ella es para lo que le viva Don Momala de madrugada a hora, dije El movimiento es rompiéndose que no aguanta una vaina más de guagua guaya Y él le da para publicar y dije ¿Para qué tú quieres mi contato? Alucinador, es para que se mueran ¡Eh! 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 Alucinador, alucinador, es para que c Secret de A. Mundo RD Mundo RD.com Mundo RD Mundo RD Mundo RD No es oficial, nada Es policía Mundo RD